Volvemos con más de la UMSE en Movimiento. Muchas gracias por seguir acompañando la señal de televisión universitaria. Y bueno, vamos a hablar de un seminario que se va a desarrollar mañana viernes en lo que vendría a ser Administración de Empresas. Para eso nos está acompañando el licenciado Edgar Rojas Velásquez, quien es docente precisamente de la carrera. También está con nosotros Laura Celada, Marilia Patinio y Adriana Mamani. Bienvenidos a la UMSE en Movimiento. Licenciado, por favor, si nos puede comentar un poco más acerca de cómo nace este seminario, en respuesta a qué, por qué lo hacen, qué necesidad, por qué esencialmente surge este seminario. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tenemos la suerte nosotros de contar con estudiantes que están generando programas de interacción social. Sin duda, la preocupación de ellos mismos en resolver algunos problemas que se les presentan como jóvenes y establecer los mecanismos necesarios para poder resolverlos. A la parte docente y a la universidad aplaudimos nosotros estas iniciativas y tratamos de apoyar porque la experiencia nos hace ver que hemos y estamos enfrentando situaciones de estrés, desde una problemática a veces una contención emocional débil, que no está generando fortalezas para superar sus problemas y aquello que deriva en una falta de aprecio por la vida que nos alarma a todos. Y bueno, también Adriana vendría a ser quien inició este proyecto. Así que precisamente, Adriana, la siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo nace en ti? ¿De dónde sale la iniciativa? ¿Cómo surge la idea en ti de precisamente hacer este seminario y presentárselo a tus docentes y a tu carrera? Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Adriana, estoy en el primer semestre de administración de empresas. Realmente tengo 18 años y la idea nació de que el año pasado que salí y tuve algún inconveniente, no, no inconveniente, una experiencia con una persona cercana, hacia mi persona, que se fue. Entonces me quedé con esta idea y realmente con esta preocupación de cómo poder ayudar y prevenir el tema del suicidio, porque es algo realmente delicado y mi persona se quise centrar en cómo poder ayudar a otras personas. ¿Quiénes están a cargo de esta actividad? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marilia Cordón Patiño y soy representante ejecutiva del Centro de Estudiantes de la Carrera de Administración. Y bueno, en el momento en el que Adriana nos compartió esta iniciativa, este proyecto de poder centrarnos en este tema tan importante y a la vez tan preocupante como es el suicidio, hemos tratado de coadyuvar con ella para poder llevar a cabo este seminario. Bien lo decía Adriana, dentro de lo que es el intervalo, no sé, de los 15 años a los 29 años, hay mucha preocupación respecto al tema del suicidio. Hay, se presentan problemas, dificultades que muchas veces nosotros no sabemos con qué problemas carga la persona que está al lado de nosotros. Es necesario poder estudiar, analizar este tema y poder apoyar a nuestros compañeros. Es por eso que el Centro de Estudiantes está comprometido a poder tal vez realizar una campaña, seminarios, para poder prevenir el tema del suicidio. ¿Cómo gestionan ustedes estas actividades, estos seminarios como Centro de Estudiantes? Primero, tenemos que analizar, dialogar con las personas que van a estar a cargo del proyecto. Una vez que tengamos todo el detalle, nosotros realizamos el proyecto, lo presentamos a dirección de carrera. ¿Para qué? Para que también los estudiantes se comprometan a esto. En nuestra carrera manejamos lo que son las horas de interacción social. Y sabemos que mediante estas actividades, estos seminarios, podemos facilitar a que los estudiantes puedan interactuar y hasta tal vez enriquecer el conocimiento para poder prevenir estos temas tan relevantes. Excelente. Realmente es algo muy importante de tratar. Pero precisamente, Laura, tú, en tu calidad de psicóloga, ¿cuál crees que es la importancia de que se realicen estos seminarios? Sobre todo que están velando y preven que estas situaciones no ocurran. Así que, tu opinión, si nos puedes dar, por favor. Claro. Bueno, buenas tardes. Más que todo es la importancia y agradecer la invitación de la facultad. Es que las personas no se sientan cohibidas de pedir ayuda en el momento que uno ya está empezando a presentar síntomas o signos muy persistentes. O sea, que ya sea la tristeza, no hay que normalizarla. En realidad, estos episodios, si pasan las tres semanas, sí o sí tiene que empezar a buscar ayuda. Y es por eso lo que ha sido una muy buena idea de Adriana, el que tal vez se pueda prevenir las ideaciones suicidas y tal vez dejar de normalizar todas estas conductas que se pueden observar en distintos síntomas. Entonces, lo que queremos es que este grupo etario, como decían, y esta segunda Organización Mundial de la Salud, entre los 15 y 29 años, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, y eso es muy relevante para nuestra población. Entonces, no se ve disminuido incluso nuestro grupo, nuestra sociedad. Entonces, ahí la importancia de este seminario realizado por esta facultad. Licenciado, este va a estar abierto para toda la familia, tiene algún costo y todos los datos precisos de dónde va a ser, a qué hora va a ser, si bien tiene un costo, ¿qué va a cubrir ese costo, por favor? Bien, en la parte logística vamos a pedirle a Adri que nos explique con más detalle, pero yo quiero por ahí aprovechar la audiencia que tenemos a través del Canal 13. Se han comentado varias cosas. También existe la tendencia al suicidio, que significa aquella insatisfacción de las personas de lograr algunos propósitos o algunas necesidades que creen que a través de esa posición, de un chantaje sentimental, emocional, pueden conseguir algunos. Creo que este tema involucra a toda la familia, a toda la sociedad. Tenemos que empezar a darles atención a nuestros jóvenes. En casa tienes que estudiar y esa es tu tarea. Y a veces no nos ponemos a pensar en las múltiples facetas que tiene un estudiante, un joven. Necesita contención emocional, sentimental, familiar, actividades de creativas. Y cuando no se genera un entorno, un desarrollo humano coherente alrededor del joven, empiezan este tipo de ansiedades, preocupaciones, frustraciones. Y es por eso que la importancia de esto, esperamos que por ahí Canal 13 nos pueda acompañar también en esta conferencia, poder socializarla. Creo que nosotros como Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad de los Paseños, está trabajando frecuentemente con mucha temática. Es tiempo de que también nos acompañen los paseños desde la familia, desde el hogar. Puedan ver y den una miradita interna en sus casas. En la universidad tenemos gente muy linda, estudiantes que tienen una dinámica, una alegría propia, pero que a veces los vemos llegar muy tristes a las aulas. Los vemos perdidos, están sentados y están desconcentrados. Entonces nosotros como docentes, en el caso mío, tratamos de imbuirles, de motivarles a generar actitud propositiva, constructiva, dinámica. Pero esto es un todo. Aquí participamos todas las instituciones, las universidades. Desde el colegio tratamos de entender que las presiones tienen que ser de otra manera, que si queremos orientar a los estudiantes a una calidad de vida, educación mejor, tenemos que preocuparnos por ellos con tiempo de calidad, dedicación, por favor, en sus familias. Atender los problemas que a veces no parecen ser importantes, son determinantes para la vida de nuestros hijos. Muchísimas gracias, todos los detalles. Y para que usted pueda informarse más acerca de esto, es precisamente a las 3.30 el día. Es mañana en lo que vendría a ser la carrera de administración de empresas.